En este quinto video continuaremos trabajando con el software Kdenlive para la edición de video. Ahora vamos a agregar los medios que hemos importado a la línea del tiempo y vamos a aprender a hacer ediciones básicas como recortes, montajes, ajustes de video y ajustes de audio, aplicar algunos efectos como la pantalla verde, así como exportar y producir los videos hechos a través de este software. No olvides suscribirte a este canal y dejarme tus dudas en los comentarios. ¡Comenzamos! Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué quiero que empiece primero? ¿Qué quiero que pase de segundo? En este caso, pues este clip me gusta mucho, como para que sea una intro de nuestro video. Entonces este lo voy a poner de primero. Así que para poderlo llevar a la línea del tiempo, yo lo voy a arrastrar hasta acá. Antes de arrastrarlo, fíjense que en esta parte hay unos nombrecitos que dicen B1, B2, A1 y A2. Estas etiquetas nos están indicando en qué canal o en qué línea debe de ir el video y el audio. Cuando un video ya trae incluido el audio, automáticamente cuando ustedes arrastran, los videos se acomodan en su propio canal. En este caso, el que yo voy a seleccionar es este del mundo. Entonces lo arrastro y vean ustedes que al momento de arrastrarlo aparece y se coloca aquí donde dice B1, que es video 1. Fíjense que aquí aparece un espacio verde, pero que no tiene ninguna onda o frecuencia de sonido. Es decir que este video no tiene audio. Para reproducir nuevamente el video, pero ahora desde la línea del tiempo, yo lo que les recomiendo es que cada vez que ustedes agreguen un elemento, lo peguen hacia la izquierda lo más posible. Estos elementos que yo agrego los puedo mover de lugar sobre la línea del tiempo. Aquí aparecen los segundos, 0 segundos, 4, 22, 48 y así. Entonces yo los pego lo más que se pueda y entonces ahora le voy a dar en reproducción del proyecto. Ya no del clip, sino que ahora del proyecto. Le voy a dar play. Vean ustedes como esta línea, es una pequeña aguja, va pasando a lo largo del clip. Se va recorriendo. Bueno, pues esta aguja es el lector, el lector de video. Y me va a mostrar en pantalla todos los elementos que lea a su paso. Yo puedo poner más de un elemento o más de un video sobre mi línea del tiempo. Sí. Por default va a traer cuatro canales, dos de video y dos de audio. Yo puedo agregar más canales. Si fuera necesario, si no fuera necesario, puedo dejar esos dos. Pero fíjense, cuando yo le doy play, va recorriendo, 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 recorriendo. Si yo quisiera, pues lo puedo seguir arrastrando por aquí y no pasa nada. O sea, pero no tiene nada que leer. La aguja solamente puede leer dónde están estos elementos. Ya tengo mi primer clip agregado. Listo. Ahora, puedo poner otro clip. Vamos a poner, por ejemplo, este de aquí. Lo voy a arrastrar. Y lo voy a soltar. A diferencia de este, este segundo clip no tiene una parte de audio. Ya vieron, audio no tiene. Hay algunos que, aunque no tengan audio, este video que les estoy mostrando del mundo, no tiene audio. Aunque no tengan audio, tienen una parte de abajo, tienen una banda de audio. Pero, pues, a veces no es necesario ponérselo. Este video ya no trae la banda de audio. Y si yo le doy play al monitor del proyecto, vean ustedes, pues, ese es el video que aparece, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si yo en lugar de colocarlo en esta parte, lo hubiese puesto aquí encima, porque lo puedo poner, ya que este canal es un canal de video? ¿Qué va a pasar? Fíjense. Voy a arrastrar mi aguja hacia el inicio y le voy a dar play. Lo que va a pasar es que va a cambiar drásticamente la toma. Van a ver, va a empezar a recorrer el mundo y en el momento en el que la aguja llegue a donde está el otro video, cambia de forma abrupta. Ahora, ¿por qué cambio? Porque los programas de edición en general, pero particularmente los de edición de video, funcionan por capas. Y estas capas respetan la jerarquía de orden. Es decir, mientras más arriba yo tenga un clip, ese se va a leer de primero. Y si este clip es lo suficientemente opaco para bloquear o tapar la visibilidad del otro, pues entonces no lo voy a poder apreciar. ¿Sí? Eso es súper importante que nosotros lo sepamos. Entonces, en este caso, pues este clip es opaco y por lo tanto no me permite ver al otro que está por debajo. Pero, si yo intercambio los papeles, ¿qué pasaría? Si en lugar de que este esté por arriba, vamos a poner al otro, lo voy a mover. Fíjense que estos se separan automáticos, pero no lo puedo quitar todavía. Y ahora a este lo voy a poner acá abajo. Claro, lo voy a poner un poquito por aquí. Este va a empezar su recorrido. Y cuando llega el momento de leer el otro clip, como el del mundo ahora está por encima, en algún momento cambia. ¿Sí? Esto, pues es lo que se conoce como la transición entre un video y otro, pero si nosotros lo sobreponemos, siempre se va a leer el que está más arriba, en el sentido de orden o jerárquico. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes quieran hacer una transición entre un video y otro y que quieran que estén sobremontados, pues una recomendación es hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que pase de un video a otro haciendo un pequeño difuminado. Pues sobrepónganlos. Hagan un pequeño traslape entre ellos. Y ahora, en la parte superior de cada clip, cada vez que yo me acerco, no sé si ustedes aprecian, pero aparece una bolita. Una pequeña bolita de color. La del final siempre es de color rojo. Y la del principio siempre es de color como verde o azulita. Bueno, pues ahí, si ustedes seleccionan y la arrastran, lo que van a generar es un efecto que se conoce como difuminado, ¿de acuerdo? Si arrastran ahora el de color rojo, pueden hacer el mismo efecto, pero de salida. Este es un barrido o un fundido de entrada y este es un fundido de salida. Lo que hacen estos fundidos es ir opacando o oscureciendo uno mientras que el otro se va aclarando. Entonces, ahora vean, del cambio abrupto que dio anteriormente, cuando yo le dé play, vean lo que va a pasar. Está corriendo este video. Al momento que uno se va oscureciendo, el otro va aclarando. Entonces, se hace una pequeña transición que es muchísimo más amigable a la vista. O sea, no es como que el cambio de golpe del video, sino que logras hacer un efecto en donde una toma sale y otra toma entra. Ahora, vamos a suponer que no quiero usar todo el clip. Es decir, ok, está muy padre y todo, pero yo no quiero usar todo el clip. Yo quiero usar solo una parte del clip. No lo necesito. Cada vez que ustedes van agregando clips de video y de audio, los pueden recortar. A propósito de ello, voy a agregar ahora el clip de audio. Este de aquí. Lo voy a arrastrar. Ahora, necesito ponerlo en un canal. Solo tengo libre el canal A1. ¿Ya lo vieron? Pues ahí lo voy a arrastrar. El A1. Y ahí está. Entonces, nuevamente lo arrastro hacia la izquierda. Y cuando yo le doy play, parece que ustedes no lo van a escuchar, pero cuando yo le doy play, va a empezar a sonar la canción. Vean ustedes que aquí aparecen como unas pequeñas frecuencias. ¿Ya lo vieron? Esto es un pequeño lector de frecuencia que me indica justamente los decibeles, el volumen. Si ustedes se aprecian, aquí al principio es bajito y luego en algún momento suben los decibeles. Aquí como que va haciendo un... nuevamente va bajando. Y luego aquí, aquí al final vean qué fuerte empieza la canción. Ahí es una lectura que aunque no esté escuchando el audio, yo puedo saber qué tan fuerte van a estar los niveles del audio. Pues le voy a dar play. Y se va a empezar a escuchar. Ahora, la canción que yo le acabo de poner es muy larga. Voy a hacer un zoom out. Para hacer un zoom out, es decir, para hacer un alejamiento en el zoom, yo normalmente le presiono la tecla control y con el scroll del mouse hago el alejamiento. Vean ustedes, el clip de audio es demasiado largo para el video que yo voy a editar. Voy a recorrerlo un poco. ¿Cómo hacemos esto? Me voy hacia el extremo, en este caso el extremo derecho, y aparecen esas dos flechitas. Si yo presiono click y voy arrastrando, lo que voy a hacer es comerme el audio. Es decir, lo que estoy haciendo es quitarle un buen pedazo al audio. Vamos a suponer que lo quiero dejar hasta aquí. Entonces, el audio, ahí llegó, se corta. Listo. Entonces, bueno, pues esto más o menos es la idea de ir arrastrando los clips a la línea del tiempo. Ahora, voy a ir arrastrando otros solamente como para hacer una concatenación de escenas. ¿De acuerdo? Voy a poner esta escena de primero. Luego, esta escena del mundo. Voy a elegir otra. Por ejemplo, voy a poner este de los átomos ahora. Ahora, fíjense que los clips, cuando yo los arrastro a la línea del tiempo, voy a acercarme un poquito. Cuando yo los arrastro a la línea del tiempo, los clips aparecen del tamaño de su duración. Es decir, este clip es más largo que este en duración de tiempo. Este es más corto que los otros dos. Entonces, por ejemplo, este yo lo voy a poner aquí. Luego voy a poner este del ADN. Es más corto todavía. Y voy a poner para finalizar este del túnel. Entonces, fíjense. Voy a volver a ponerlo desde el principio. Voy a ponerlo desde el principio. Voy a ponerlo desde el principio. Entonces, como pudieron observar, cuando yo solo pego los videos, es decir, pego uno tras otro, pues sí se hace una transición. O sea, no hay como que... es como que solamente se cambia la toma. Pues una forma muy básica de editar un video es poner una toma detrás de otra. Un clip detrás de otro. Lo voy poniendo. Le pongo una música de fondo y ahí está. Solamente aquí en esta parte hice la transición y ya en los otros no fue necesaria hacer la transición. Entonces, lo dejo así. ¿De acuerdo? Ahora, estos son en general los clips. Ahora, mi video va a llegar hasta acá. Entonces, yo voy a reducir todavía más la canción a esta parte. Perfecto. Entonces, para agregar más canales de video, lo que yo voy a hacer es irme aquí, a donde está el V2 y le voy a dar clic derecho y le voy a dar insertar pista. Y me va a preguntar qué tipo de pista quieres. Puedes elegir de video o de audio. ¿No? Video, audio. Entonces, yo le voy a dar video y me va a decir por encima del V2 y le voy a decir que OK. Entonces, me agrega un nuevo canal que es V3. Y voy a agregar otro, por ejemplo, insertar pista de video. Por encima de V3 le doy OK y me agrega el canal 4. Fíjense, solo me está agregando canales de video, pero no me está agregando canales de audio. Entonces, si yo quiero, puedo arrastrar este al canal 3, este al canal 4 y este dejarlo en el canal 1. Siempre que no los traslapemos, estos no se van a sobreponer. Se van a leer. Recuerden que la lectura se hace así. Entonces, cuando ustedes están manejando este programa, ahorita no lo pueden experimentar, pero cuando estén editando, se van a dar cuenta que cuando yo voy acercándome aquí, tiene una especie de imam. No sé si se logra apreciar el efecto. Yo voy acercando el clip y de momento se pega. Se pega normalmente en los extremos. Eso sirve muchísimo para los editores de video porque ya sabes que cuando termina uno va a empezar el otro. Entonces, cuando tú los pegas, aunque no se encuentren en el mismo canal, vean por ejemplo, aquí yo me voy moviendo y cuando llegue a ese espacio, como que se frena. Eso no significa que yo no puedo seguir avanzando. Si yo lo sigo moviendo, se va a seguir moviendo, se va a seguir moviendo y de momento vuelve a frenarse. O sea, ahí en ese momento frena porque ya reconoció que hay el final de otro clip. Entonces, yo lo puedo arrastrar aquí y aunque no estén alineados o en un mismo canal, yo sé que están en orden, o sea, están consecutivos. Y si le doy play aquí, por ejemplo. No cambió en nada. O sea, no cambió absolutamente nada. O sea, el que yo lo ponga en un canal o en otro canal no me va a afectar en nada. Ahora, tenemos muchos canales. En la parte derecha tenemos una barra de desplazamiento para poder subir y bajar en nuestros canales. Pero para fines prácticos yo voy a dejar todos en un solo canal, en el canal B2. Y ahí voy a dejar todos. En el canal B1 no tenemos nada. Si, por ejemplo, ustedes al editar hay alguna pista, suele pasar que en este caso el audio, yo no quiero que ese audio se mueva ni nada por el estilo, pueden bloquearlo. Es decir, si ustedes se fijan acá, tienen un pequeño candadito que me dice Lock Track, bloquear. Y lo que hace es que yo ya no puedo mover ni editar nada en este canal. Sí se va a escuchar, pero no se va a estar moviendo. Y eso me evita a mí como editor accidentes de que, ay, se movió sin querer. Sobre todo cuando estás jugando así al cazar a los segundos justamente donde quieres que se arregle un cambio, es muy importante no estar moviendo. Pues cuando tú ya no quieres que un canal se mueva para nada, lo bloqueas y te evitas que se esté moveteando cada rato. ¿Ok? Si nosotros ya agregamos un video, podemos ponerle algunos efectos a ese video. ¿Qué efectos le puedo poner? Bueno, de entrada, cuando ustedes seleccionan, seleccione, ya vieron, estoy seleccionando aquí los elementos. Yo puedo darle clic a algunos de los efectos que aparecen aquí en mi pila de efectos. Tengo efectos de video, tengo efectos de audio y tengo efectos favoritos. Pues que yo no he agregado así como que muchos favoritos. Los de video puede ser de ajuste de imagen, puede ser de alfa, enmascaramiento, recorte, puede ser de corrección de color, pueden ser de pista maestra, pueden ser de depreciado, de desenfoque o de enfoque. Bueno, hay un montón, de verdad hay un montón. Transformación, distorsión y perspectiva. Bueno, hay un montón. No los he utilizado todos. Siempre trato de utilizar algunas cosas básicas. Les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a suponer que yo no quiero que esto se vea en color verde, fosforescente, sino que se vea en color blanco y negro, o sea, como en escala de grises. Entonces, este por ejemplo, escala de grises, aunque el video está hecho a color, si yo lo selecciono y lo arrastro hacia mi video, vean lo que pasó. Además de que ya lo puedo ver aquí en mi clip, aquí aparece el efecto, ¿ya lo vieron? Aparece el efecto que le estoy poniendo a este. Entonces, cuando yo le dé play, ya no se va a ver el color verde que yo tenía originalmente, sino que se puso en color gris. Eso es lo que hacen muchos editores. A veces tu cámara no puede grabar en blanco y negro. Cuando queremos hacer ese efecto como de película antigua o de blanco y negro, pues eso es lo que normalmente se hace. Se le pone una máscara encima, un efecto que cambia el video. Esos son los efectos de video. ¿Qué otra cosita podríamos hacer, por ejemplo? No me gustó esta escala de grises, se ve fatal. ¿Cómo la quitamos? Pues aquí en donde están mis propiedades del clip, mi pila de composición, aparece el efecto que yo estoy poniendo y yo puedo borrar el efecto y automáticamente regresa mi clip a como estaba anteriormente. Le puedo poner más brillo, menos brillo. Hay otro que era, por ejemplo, de difuminado. Lo vi por acá abajo. Desenfoque. Entonces, por ejemplo, si ustedes le ponen aquí en desenfoque cuadrado y lo seleccionan, vean eso. Lo que hace el desenfoque es como ponérmelo... O sea, que pareciera que estoy viendo borroso. Es decir, no puedo verlo bien. Porque ¿qué hizo? Desenfocó la toma. Entonces, bueno, se pueden jugar con los efectos. Aquí yo les invitaría a ir explorando. Yo voy metiéndome aquí, voy viendo cuál me puede servir. Si aplico algo y no me gustó, entonces, pues, con Control-Z lo doy deshacer o simplemente lo borro y ya está. Entonces, ahí eso les puede servir muchísimo a ustedes. Hay una que era como de película antigua. Déjenme ver si la busco. Vamos a buscar. También podemos buscar aquí. Ahí está. Película antigua. También tienen el buscador. Película antigua. La ponen encima. Y vean el efecto que va a hacer. O sea, va a ser como una especie de... De como que la toma salta. ¿Ya se fijaron? O sea, como que la toma está un poquito inestable. Porque en las películas antiguas, si se movía la cinta, entonces como que bailaba la escena. Pues, eso pasa cuando ustedes aplican ese efecto. ¿Sí? Y bueno. Esos son algunos efectos que se pueden aplicar. Ahora, al audio también le podemos aplicar algunos efectos. Los de audio están en este lado. Aquí tenemos audio. Podemos aplicar algunos niveles de audio. Paneos. Aumentarle el... ¿Cómo se llama? El bus. Digo, esto ya para las personas que saben más de audio. Pueden poner normalizar, silenciar, paneo. El paneo lo que hace es... No sé si se han visto algunos videos en YouTube. En los que escuchan de un solo lado una cosa. Y escuchan en el otro audífono otra cosa. Eso se llama panear. Es decir, yo hago que si mi audio tiene dos canales de salida. Uno se vaya al lado izquierdo. Y uno se vaya al lado derecho. Entonces, si te quitas el audífono derecho. Dejas de escuchar una parte de la canción. Y dices, ah, se escucha rara la canción. Si te pones el otro, la escuchas rara. Pero cuando ya pones ambas, se mezclan los dos audios. Y se escucha, digamos, la canción completa. Yo normalmente no le meto mano al audio. El único efecto de audio que yo aplico es el siguiente. Clic derecho. Insertar un efecto volumen. ¿Por qué? Porque a veces pasa... Me ha pasado cuando estoy editando... Que mi celular grabó el volumen, pero lo grabó bajo. Chispales. No se escucha. Pero aquí yo puedo aumentar los decibeles. ¿Sí? Claro. Hay que tener cuidado porque de momento le metemos muchos decibeles y revienta nuestro tímpano. Hay que saber cómo moverlo. De modo que se escuche bien. ¿Cómo podemos saber que un audio está pasado de decibeles? O está bien en decibeles. Le voy a volver a poner aquí en cero. ¿Cómo nos podemos guiar? Fíjense, acá hay una barrita. En la parte de acá. Hay una barrita. Que va marcando... Que tan bien se escucha el audio. Le voy a dar play. Vean. Aquí, esas dos barritas, conforme el audio se va escuchando y va incrementando. Vean cómo va a ir cambiando. En esta parte, no sé si se fijaron, pero por ejemplo, en esta parte, empiezan a aparecer unas barritas en color amarillo. Ese color amarillo significa que ya está entrando en un nivel de audio que puede perjudicar al oído si se escucha de forma prolongada. Pero, si yo le subiera a los decibeles... Lo voy a hacer un ratito nada más para que no me lastimen. Vean qué va a pasar. Empiezan a aparecer estas barritas en color rojo. Y esas barritas que aparecen en color rojo, significa que el audio ya está llegando a niveles muy altos. Y que, si se escucha de forma prolongada, puede lastimar al oído. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro audio está muy bajo, podemos irle subiendo con esta barrita de aquí. Pero, cuidando de que los niveles que se vayan registrando no se pasen a las barritas de color rojo. Entonces, digo, si de momento van asomando aquí unas barritas en color amarillo, pero no se quedan estancadas mucho tiempo ahí, digo, no pasa nada. Si yo quiero, le puedo bajar a los decibeles. Vean qué va a pasar con mis barritas ahora. Casi ya no se escuchan, ¿ya vieron? O sea, bajaron drásticamente. Entonces, aunque el audio original sea fuerte, yo con esta herramienta de volumen le puedo bajar hasta que casi sea poco perceptible para el oído. Esto es lo que hacen muchos editores cuando quieren poner una canción de fondo. La canción de fondo tiene su volumen, pero entonces lo que yo hago es bajarle los decibeles para que se escuche bastante bien, sin que eso me afecte el audio original. Por ejemplo, si estoy narrando algo y yo quiero además meterle mi voz, pues que no se crucen y no se escuche demasiado saturado el audio. Entonces, por ejemplo, lo puedo bajar hasta 18 decibeles y le puedo dar play. Se escucha aceptable, pero tampoco se escuche así que no se pueda percibir por la gente. Ahora, lo que vamos a hacer es insertar texto y objetos. Para insertar texto y objetos hay dos formas. Una de estas formas es a partir de aquí. Si ustedes entran a la noticia carpeta de proyecto y se van a la parte superior, hay una pequeña flechita que dice agregar clip o carpeta, agregar clip de color, agregar secuencia de imágenes, agregar clip de título, agregar plantilla de título o recursos en línea. También me puede generar un contador, una barra de colores y un ruido en blanco y negro. Esto de los generadores está padrísimo. Por ejemplo, voy a poner la barra de colores. Le voy a poner OK. ¿Se acuerdan de esa barrita de colores que aparecía en los programas de la edición antiguos? Entonces, yo he generado una. ¿Ya vieron? Y se la puedo poner al principio de mi video. Voy a mover entonces este video. Y voy a arrastrar esta aquí. Ahí está mi barrita de colores. Entonces, ya se desfasó esto. Vamos a volverlo un poquito más. Aquí andamos. Ahí está mi video. Y voy a prolongar un poquito más el audio. Entonces, cuando yo le dé play, va a sumar esto. Y si todavía lo quiero hacer parecer como una película antigua, yo puedo aplicarle el efecto de película antigua. Entonces, para que todavía se vea más padre. Vea esto. ¿Ya vieron? Se ven como que hacen unos pequeños saltos. Como unas pequeñas vibraciones en la imagen. Entonces, bueno, esto ya es ingenio, creatividad. Según como queramos dejarnos esos videos. Y, bueno, pues aquí yo puedo irme al que dice agregar clip de título. Le doy un clic. Y aparece esta ventana emergente. Esta ventana sirve para agregar imágenes y textos y objetos. Por ejemplo, puedo agregar un cuadro, un recuadro aquí. ¿Ya lo vieron? Lo acabo de dibujar y lo puedo mover. Estos recuadros sirven para poner, por ejemplo, un subtítulo. O para poner aquí en el rinconcito un nombre que no se pueda apreciar. A veces pasa que nuestro video es de un color y si le ponemos el texto del mismo color, el texto se va a perder. Entonces, vamos a suponer que yo quiero poner, no sé, un texto y quiero que esté resaltado por un recuadro. Pues este lo puedo mover. Lo puedo modificar de tamaño. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo ir modificando el tamaño, haciéndolo más grande, más pequeño. Aquí también podemos ingresar texto. Le doy clic y le voy a poner, por ejemplo, presentación. Este texto ahorita es en color amarillo. Si yo lo quiero, lo puedo seleccionar y aquí tenemos unas herramientas muy básicas de edición de texto que nos van a servir. Por ejemplo, la fuente. Yo puedo cambiar la fuente. Eso va a depender de qué fuentes yo tenga instaladas en mi computadora, claro. Puedo cambiar el color. Yo quiero que sea en color blanco. Voy a seleccionarlo todo. Color blanco. Ok. Quiero que sea un color sólido o quiero que sea un gradiente. Aquí puedo elegir el tipo de gradiente. Pueden cambiar el color, pueden cambiar el tipo. Incluso si ustedes pusieran más palabras. Voy a poner, por ejemplo, aquí presentación, taller. Pueden elegir la forma de alineación. Es decir, yo quiero que esto esté alineado hacia la derecha, hacia el centro, hacia la izquierda. Según como ustedes quieran. Pueden cambiar incluso el espacio entre las letras. ¿Ya vieron? Pueden cambiar el espacio entre las líneas. Entonces aquí eso ya va a depender del aspecto que ustedes le quieran dar. Yo le pongo el normal. Lo voy a poner alineado hacia la derecha. Y a propósito de que yo agregué una barra aquí. Voy a jugar con esta barra. Voy a ponerla como si fuera mi barra de, pues no sé, como de una presentación de video. Y la voy a poner así, ¿no? Se ve bonito. Presentación, taller. Le pongo la barra. Le puedo poner la barra de otro color. Por ejemplo, en color amarillo. Y listo. Esta es una forma de agregar un texto. Y ahí cuando ustedes están editando, pues pueden poner el título de su video, su nombre. Lo que ustedes quieran. Aquí mismo también puedo poner objetos. Entonces, ¿cómo le hago para poner objetos? Es decir, imágenes. Le voy a dar clic acá. Y ahora voy a buscar la imagen que yo tengo en mi computadora. Mi sugerencia es, utilicen imágenes que tengan fondo transparente. Por ejemplo, este lapicito. Este lapicito tiene un fondo transparente. ¿Ya lo vieron? Entonces, yo le puedo cambiar de tamaño aquí. Yo le puedo cambiar el tamaño. Le puedo ir reduciendo el porcentaje. Y vean, aquí está en 75% de su tamaño original. Y lo puedo dejar por aquí. Y ahí está mi clip de texto que tiene texto, que tiene objeto y que tiene un lapicito ahí, una imagen. Voy a cambiar el color. No me latió este. Ahí está. Le doy crear título. Cuando yo le doy crear título, no se agrega en automático aquí en la línea del tiempo. Lo que tengo que hacer es buscarlo dentro de todos mis clips. Aquí está. Y lo podemos arrastrar. Entonces, lo voy a arrastrar. Ahora, ese texto que yo he creado, lo puedo poner encima de otro video. ¿Por qué? Tengo una ventaja. Que el fondo es transparente. ¿Se fijaron que cuando yo estaba editando? Le voy a volver a dar clic aquí. Cuando ustedes quieran reeditar un clip de texto, le dan doble clic aquí en el espacio. Y vean esto. Es un fondo transparente. De modo que cuando yo lo agrego, lo puedo sobreponer con otro video. Y se va a apreciar el video que está de fondo. Vean ustedes. Aquí se aprecia. Por eso les decía que usen una imagen con fondo transparente. Para que esto esté por encima del video que está corriendo. Entonces, yo voy a ponerle play. Va a terminar mi introducción. Y va a empezar esto. Entonces, pues ahí lo que ustedes le quieran poner. Si le quieren poner la barra de color. Si no, si no, si no, si le quieren poner un dibujito. Si le quieren poner su foto. Si le quieren poner el título. Y ahí cada quien va a decidir lo que quiera poner. Entonces, esta es una forma. También estos clips se pueden difuminar. Para que no se vean así tan feos. Le puedo poner un difuminado. Un barrido de salida. Un barrido de entrada si queremos. Entonces, por ejemplo. En un barrido de salida sería algo como esto. Para que no se desaparezca así de golpe. Desaparece. Y ahora ya empieza la otra toma. Es ir jugando según el aspecto que yo le quiero dar. Esto son los clips de texto. Ahora les decía. Yo puedo agregarlo así. Directamente en el programa. O como ustedes ven. Yo este lapicito lo agregué. Por fuera. Es decir, lo agregué como una imagen. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo lo agrego por separado. Yo puedo además. Disponer de su posición. Bueno. Aquí yo lo coloqué junto a mi letra. Si ustedes se fijaron. Aquí yo lo coloqué donde yo quería. Pero. Si yo además. Quiero que el objeto. Se mueva. En mi pantalla. Yo preferiría agregarlo aquí. Por separado. Les voy a mostrar un ejemplo. A propósito de que aquí aparece un planetita. Voy a agregar el lapicito. En otra pestaña. En otra. En otro canal. Lo voy a agregar en el canal 3. Lo arrastro. Y lo pego. Fíjense. Este lápiz. Entra. En categoría de video. Porque es una imagen. Tiene un fondo transparente. Si ustedes le hubiesen puesto un fondo blanco. Si va a ver el blanco encima del video. Y si va a ver un poquito feo. Yo lo puedo poner. Y lo puedo prolongar. Tanto como yo quiero que tarde este lapicito. Ahora. Lo que voy a hacer es que este lapicito. Aparezca de momento. Y en algún momento. Desaparezca difuminado. Es decir. Cuando yo le doy play por aquí. Y empieza el nuevo video. Aparece junto con el nuevo video. De acuerdo. Si yo quiero. Quiero que aparezca después. Bueno. Que aparezca después. Cuando ya termine de aparecer. Mi mundo. Aparece el lapicito. Bueno. Esto. Ahora. Lo que voy a hacer es que el lapicito. No esté de ese tamaño. No me gusta que esté así de grande. Yo quiero que esté más pequeño. Bueno. Vamos a hacerlo más pequeño. ¿Cómo? Clic derecho. Insertar un efecto. Y le voy a dar en donde dice transformación. Cuando yo le doy transformación. Aparece este bloque aquí en medio. Voy a ampliar un poquito más. Para que se aprecie. Aparece este bloque. Aquí nosotros. Vamos a ver. Esta barrita que está aquí. Esa barrita que ustedes aprecian. Es la línea del tiempo de este clip. Y tiene este pequeño marcador al inicio. Si yo quiero. Que al inicio. Aparezca en grande. Pero después. Se haga pequeño. Lo que voy a hacer es. Moverme con este triangulito. Que ustedes observan aquí. Y por ejemplo. Aquí. A esta altura. Yo quiero. Que se haga más pequeño. Le voy a dar aquí. Donde está el signo de más. Lo que acabo de hacer. Es agregar un marcador. Eso se llaman marcadores. Bueno. Pues en este marcador. Yo lo selecciono. Y ahora. Donde dice size. Es decir. El tamaño. Le voy a reducir el tamaño. No sé. Al 50%. Vean. Ahora se aprecia. Así. Así se va a ver el lapicito. Ya me gustó. Como quedó. Perfecto. Ahora. Aprovechando que ya estoy en este marcador. El que está en color rojo. Quiero que el lapicito se quede ahí. No. Quiero que el lapicito se vaya al rincón de aquí. Bueno. Pues. Lo selecciono. Y lo arrastro. Literal. Donde yo lo quiera dejar. Aquí por ejemplo. Ah. Bien. Vamos a ver que ocurre. Con lo que hemos hecho hasta el momento. Voy a regresar aquí. Al principio. Y le voy a dar. Play. Entonces. ¿Qué fue lo que ocurrió? El lapicito aparece en la mitad. Aparece en el tamaño original. Claro. Yo le puse un difuminado. Por eso aparece como un fantasmita. Y luego se recorre hasta esta parte. Ese es un efecto que se conoce como un movimiento. Le puedo poner más movimiento. Por ejemplo. Vamos a ir más adelante. Le agrego. No sé. Otra. Otro marcador. Selecciono el marcador. Y ahora. Muevo al lapicito. Abajo. Me voy más adelante. Agrego. Otro marcador. Muevo el lapicito. A este otro lado. Pues ya le hice tres movimientos. Voy a darle play. Para que vean cómo quedan. Esas líneas rojas son solamente una guía. Ya no crean que se van a quedar allá. Y así es como logran. Que un objeto que ustedes insertan. Como en este caso una imagen. Se pueda mover. A lo largo de. Hacia donde ustedes quieran. Es más. Vamos a hacer que su último movimiento. Sea moverse hacia arriba y girar. O sea. Moverse hacia el centro y girar. Entonces. Voy a agregar un clip más acá adelante. Lo selecciono. Y ahora voy a hacer que. Se mueva al centro otra vez. Y que lo haga girando. Le voy a dar una rotación. De 360 grados. Y ahora le voy a dar otra vez aquí. Play. Vamos a ver. Desde aquí. Ahí va girando el lapicito. Dio una vuelta completa. Y regresó a su lugar de origen. Son efectos muy sencillos. Pero digo. Para hacer un video para nuestros estudiantes. Puede ser de mucha utilidad. Entonces. En algunos casos. Nos va a convenir. Agregar las imágenes y los textos. Por separado. O sea. Dentro de un clip de texto. De título. Perdón. Aquí está el clip de título. Y en algunos casos. Y en algunos casos. Nos va a convenir. Hacer insertar el texto. O los objetos. O las imágenes. Por separado. Todo va a depender. De qué queremos hacer con eso. Si solo lo queremos. Como para un título así. Fijo. Ahí lo puedo meter. Dentro de un clip de título. Si quiero que además. El objeto. Se pueda mover. Cambiar de tamaño. Ponerlo en una posición específica. Entonces. Mis recomendaciones. Agréguenlo aparte. Pónganlo. En una banda. O en un canal de video. Y ahí. Háganle ustedes. Las modificaciones que quieran. De acuerdo. Bueno. Ahorita vamos a ver. El efecto de pantalla verde. Ese efecto está padrísimo. Con cualquier tela verde. Funciona. Incluso con cualquier tela. De cualquier color. Pero normalmente. Se utiliza el verde. ¿Por qué creen que se utiliza el verde? Así el verde. Chillón. 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 Porque casi nadie tiene. Ropa de ese color. Y casi nadie tiene. El pelo de ese color. O la piel de ese color. Entonces. Por eso es que se utiliza. Ese color verde. De chillón. Si utilizamos un fondo negro. Se puede con fondo negro. Se puede con fondo azul. Se puede con fondo. Morado rojo. Con cualquiera. Es más probable. Que coincida con un color de ropa. Entonces. El croma. Que es el fondo. De un color verde. Se pone. Con el fin de poder. Montar un video. Sobre otro. Y que pareciera. Que las dos cosas. Están en el mismo lugar. Y ahorita van a ver. Este efecto. Que está padrísimo. Yo descargué. Algunos cromas. Que son este. Por ejemplo. El del mundo. Pueden verlo. Es el mundo. Y hay un fondo verde. Croma. Descargué. Este monito. De minecraft. Que está bailando. Es otro verde. Descargué. Un croma. ¿Dónde está el otro croma? Este es el que les había mostrado al principio. Que es el de la. El efecto este. De la. De la estela de luz. De la estela de luz. Y bueno. Es que este tiene un audio. Y voy a aprovechar este ejemplo. Para quitarle el audio. Y ustedes lo vean. Cuando ustedes tienen un video. Este video no tiene audio. Pero tiene una capa de audio. Pues muchas veces pasa. Y esto es una de las cosas muy comunes en edición. Pasa que grabaste un video. Y el audio quedó mal. Pero el video está bien. Entonces tú le puedes montar otro audio encima. ¿Se puede separar el video del audio? Sí se puede. ¿Cómo hacemos esto? Aquí. Ustedes pueden observar que tiene. Tanto la parte del canal de video. Como la parte del canal del audio. Le doy clic derecho. Y le voy a dar. Dice desagrupar clips. Esto lo que me va a hacer. Es que yo pueda. Ahora manejarlos por separado. Si yo tuviera un video. Cuyo audio está mal. O quiero recortar un pedacito de ese audio. Y meterle un audio nuevo. Entonces lo que yo tengo que hacer. Es quitarle el audio original. Y ahora fíjense. Ya puedo mover solamente. El video. Entonces voy a. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto encima. Y ahora le voy a hacer el recorte por croma. Avanzado. Estos bordes. Es porque ya se fijaron. Que no es uniforme el tono verde. Pero que podemos hacer. Podemos ir jugando con el nivel. Fíjense por ejemplo. Aquí dice green, red, blue. Y aquí le puedo ir aumentando. Ya vieron. Le puedo ir aumentando el nivel de verde. Y esto va a hacer que las orillas. Cada vez se hagan. Se carcoman más. Se carcoman más. Si aumentamos el nivel de verde. Esas orillas cada vez van desapareciendo. Van desapareciendo. Hasta que ya quedan. Eso. Es jugar con el croma en color verde. De acuerdo. Si ven aquí quedan unos bordecitos. Podemos jugar con esos bordecitos. En donde dice soften. En la suavidad. Solo que tenemos que tener cuidado. Porque vean. Si yo le pongo mucho soften. Se empieza a carcoman el mundo. Entonces ahí es ir jugando. Con la suavidad y todo. Bueno. Ya logré remover el fondo en color verde. Y ahora. Cuando yo le de play. Lo que aparece es el mundo que está girando. Y parece que. O sea. Pareciera que las dos cosas están en la misma toma. De acuerdo. Así es como logran. Muchas personas. Poner un fondo cualquiera. Se graban. Ponen una cortina en color verde. Ellos se graban normalmente. Y. Vamos a suponer que yo. Voy a. Explicarles a mis alumnos. Algún tema en específico. Y conforme yo voy hablando. En la parte de atrás. Yo le puedo poner el fondo que yo quiera. Entonces. Aparece un salón de clases. Aparece un laboratorio. Aparece. Las pirámides de Egipto. O sea. Yo me puedo trasladar obviamente. A cualquier parte. Siempre que yo tenga el video correspondiente. Así es como se hacen los videos de croma. Ahora. Vamos a suponer que el mundo. Yo no lo quiero de ese tamaño. Puedo modificar su tamaño. Si. Al igual que modificamos el tamaño de la imagen. Clic derecho. Insertar un efecto. Transformación. Y aquí cuando aparece en este bloque. Donde dice tamaño. Le puedo cambiar a. No sé. El 50%. Y vean que se reduce. Pero eso no afecta. El. El. El croma que yo le había hecho. Entonces yo lo puedo poner. No sé. Aquí en medio. Pero ya está más chiquitito. Entonces. Ahora le voy a dar play nuevamente. Y vean ustedes. Pareciera que el mundo está yendo ahí. Como que en el túnel. Así es como se logra el efecto. De la pantalla verde. De acuerdo. Y aquí. Bueno. Pues ya es. A echar volar la imaginación. Lo que nosotros queramos hacer con los videos. Si queremos que sean videos solo de imágenes. Si queremos que sean videos que tengan un. Un fondo. Por ejemplo. Aquí si yo me hubiese grabado en pantalla transparente. Mientras que yo. En pantalla verde. Mientras que yo voy hablando. Puedo tener este fondo. ¿No? Este fondo. Estoy hablando. Y yo. Me puedo mover acá al rincón. Y hablar. Y pareciera que yo estuviera ahí en el fondo. Vamos a suponer que mi video ya quedó bien. Nada más no mencioné el final. A mí no me gusta que los videos terminen como que muy abruptos. Es decir. Que el audio se corte de golpe. Ni que el video se corte de golpe. Entonces yo si le recomendaría de momento. Al final. Póngale un pequeño difuminado. O un barrido de salida. Ahí le voy a poner un barrido de salida. Y también al audio. Le voy a poner un barrido de salida. Esto lo que hace es que no termina así de golpe. ¿No? Entonces por ejemplo. Aquí le doy play. Ya al final. Y se va oscureciendo poquito a poquito. Y ahí termina bastante bien. Entonces vamos a suponer que yo ya terminé. Ya me gustó como quedó mi video. Ya tengo todos estos elementos en mi video. ¿Qué sigue? No se olviden. Uno. Cada cierto tiempo. Yo no lo hice acá. Y lo debía estar haciendo. Cada cierto tiempo. Denle aquí en el icono de guardar. Control S. Es con el teclado. Porque si no lo guardan. Y se cierra el programa. Se va la luz. O lo que sea. Entonces van a perder todo lo que ya hicieron. Lo que yo hice es guardar. El archivo. Si yo cierro este programa. No pasa nada. Porque yo tengo mi archivo. Está acá. Taller 17 de abril. Le doy doble clic. Este archivo. Es el archivo del proyecto. Queda exactamente como yo lo dejé. Puedo continuar editándolo después. Ahora ya terminé mi video. Ya me gustó como quedó. Bueno. Ahora que vamos a hacer. Lo vamos a procesar. Producir. O renderizar. Como también se le llama. Le voy a dar clic acá en procesar. Y antes de que el video se empiece a renderizar. Me va a aparecer un cuadro de diálogo. En el que yo puedo elegir algunas características. Que es este. ¿Qué tienen que configurar? Primero. ¿A qué lo voy a exportar? ¿Qué quiero? ¿Quiero un video para YouTube? La recomendación es MP4. Cualquier plataforma digital. Llámese Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Todos aceptan MP4. Entonces la mejor forma es el MP4. Si yo quiero. Puedo hacer un GIF incluso. Ya se fijaron. Aquí dice GIF. Con alta calidad. Pero. Pues si yo lo que quiero. Es que se aprecie el audio. Y todos los efectos que ya le puse. Lo mejor es un MP4. Después de acá. Ustedes le pueden dar. En donde dice. Más opciones. Aquí yo no les recomiendo. La calidad. Que sea de 23 en el video. El audio de 192. Está bastante bien. Aquí en la parte superior. Le van a poner. En donde quieren que se guarde. Eligen en la carpetita. En este caso. Yo la puse en mis videos. Y aquí le pueden poner el nombre. Le voy a poner como nombre. Sin borrar donde dice. .mp4. Le van a poner ejemplo. Uno. Y una vez que ya. Eligieron en la carpeta. Ya le pusieron el nombre. Y ya eligieron el tipo de video. Que van a querer. Ahora si le van a dar. Lo dice. Render to file. Es decir. Lo van a producir. Esto es producir un video. O sea. Está la parte de la producción. Que es toda esta edición. Y está la producción. Que es cuando ya exportamos. A un solo archivo. En ese sentido. Este que es un solo archivo. Ya es el que nosotros. Podemos subir. O compartir con nuestros estudiantes. Para que ellos puedan reproducirlo. Ellos ya no se van a dar cuenta. De todos los efectos. Que le metimos. Ellos ya van a ver. El producto final. Y. Ya para finalizar. Pues quiero que vean. Como quedó el video. Que hicimos. Aquí está. Ejemplo uno. Le voy a dar play. Ahí va corriendo. Presentación del taller. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Y de ahí puedo seguir descargando más archivos. Y hay de todos los tipos, ¿no? Esta biblioteca a mí me sirve muchísimo. Todos los videos que utilizamos en el taller, de aquí los descargué, ¿de acuerdo? Y aquí hay algunos de Chroma, fíjense, este es de Chroma. Si le ponen aquí el de Chroma Key, les van a aparecer más videos en fondo verde, pétalos cayendo, música, flores, cargando. Aquí descargué estos, este de aquí, sí estamos. Entonces, bueno, pues esa es la biblioteca donde ustedes pueden descargar. Les digo, esta es una, esta es la que yo utilizo más y tiene bastantes archivos muy buenos.